El Ciudad de Huelva ha presentado su nueva campaña de abonados bajo el lema Volveremos a hacer historia, una campaña que busca contar de nuevo con el apoyo de los aficionados onubenses y que cuenta además con la presencia del mítico Ray Smith como embajador del club. El estadounidense recuerda con mucho cariño su paso por Huelva y viene con la idea de aportar al club su experiencia en las canchas. Para mí en principio es un placer para estar aquí de nuevo. Como todo el mundo lo sabe, yo tengo a mi familia aquí, mis hijas aquí, yo he decidido volverme aquí para vivir ahora tranquilo y como tengo a Antonio Gómez aquí, darándome la lata todos los días, me ha dicho meterme en la balanza de nuevo y yo estoy jubilado, yo he dicho no, madre mía, pero ya estoy yo aquí. Con muchas ilusiones para ver el nuevo proyecto lo que tenemos aquí y con las ilusiones tremendas de a ver si podemos hacer más historia aquí, ¿no? En principio yo tenía mis dudas porque hay dos equipos aquí. Lo sé que es un poco de pique y yo pensaba yo que no tienes que ver dos equipos en una ciudad tan chiquitito, pero yo como estuve yo trabajando fuera 10 años, yo no sé nada de esto. Lo que hacemos aquí con la ciudad de Huelva este año, yo espero que sea de maravilla y yo estoy muy ilusionado de ser junto con este proyecto. Respecto a la campaña como novedad, los socios del Recreativo de Huelva del IES La Orden o el Sporting de Huelva también tendrán descuentos si se hacen socios del ciudad de Huelva esta temporada en Lezplata. La campaña que lanzamos hoy con unos precios que son, pues, si serían de los más bajos de la categoría, están bastante por debajo de lo que es el precio medio de la categoría, accesible para todos los bolsillos y, bueno, también rendimos un pequeño homenaje pues a todo el deporte de Huelva, ¿no? Porque queremos también hacer partícipes a grandes clubes de aquí de nuestra tierra como es el IES La Orden, Sporting de Huelva y, por supuesto, Recreativo de Huelva, ¿no? Bueno, hoy es el día D de un año que realmente creo que va a ser importante, donde vamos a tener, pues, un derbi, ¿no?, que será, eso, un homenaje para todo el deporte de Huelva y para los sectos en particular. Y, bueno, agradecer también que este año va a estar con nosotros colaborando mano a mano a RAI y, nada, pues, a todos aquellos aficionados y a lo que es también a toda nuestra cantera, pues, nada, que se sumen a este proyecto que, la verdad, que es por ello. En este momento ya está activa la campaña de abonados en su primera fase. A partir de mañana, mediante el formulario, se realiza la reserva del tipo de abono que se seleccione. Los abonos son personalizados y se podrán recoger a partir del 4 de septiembre todos los martes y jueves por la tarde de 5 y media a 8 de la tarde.